El siguiente punto del orden del día es la protesta de ley y se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Ángel Rojas Ángeles, José de Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barfusón o Barfuso, no sé cómo se pronuncie, pero es la misma persona, diputados federales electos en la segunda circunscripción plurinominal, octavo distrito electoral del Estado de Sinaloa y décimo distrito electoral del Estado de Veracruz, respectivamente. Se designen comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, diputado César Augusto Rendón García, diputada Lluvia Flores Zonduc, diputado Cándido Ochoa Rojas, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, diputada Norma Rocío Nale García, diputado Luis Ernesto Munguía González, diputado Moisés Guerra Mota, diputado Germán Ernesto Rallis Cumplido, diputada Carmen Victoria Campa Almaral y diputado José Alfredo Ferreiro Velasco. Además, también el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza. Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Gracias. 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 Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadanos Ángel Roja, Rojas Ángeles, José de Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barfuson, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Bienvenidos, felicidades.